Yo, el Maxi A mí no me mire mal, ni me ponga cara criminal Andamos en la calle con puros de final A estos giles los vamos a afinar Saben que ahora termina mal No me ponga cara criminal Andamos en la calle con puros de final A estos giles los vamos a afinar Saben como van a terminar Yo, tranquilito prendo un porro El flow sale por los poros Con anti-choro no hago coro En la calle no ando solo Siempre cargo la clopeta Estas maletas que no se metan No le volamos la jeta Si quieren calle les descargamos la metra O si quieren guerra lirical tengo pilas de letras Porque estamos más que activos Encima de un visto siempre me la vivo Es más ni escribo Casi todo lo que digo es freestyle lo que tiro La chipeteo pa' que no andemos tiro por tiro Los giles miran feo pero yo ni los miro Así que cámbiame el carajo al tiro A mí no me mire mal Ni me ponga cara criminal Andamos en la calle con puros de final A estos giles los vamos a afinar Saben que ahora termina mal No me ponga cara criminal Andamos en la calle con puros de final A estos giles los vamos a afinar Saben como van a terminar Están tirando la pelá no le echamos ni la mea Cualquier juan nunca han llegado pa' acá Nos pegamos la agenda monica tía Por si alguno de ellos se quiere borrar Yo voy pa' arriba Cantando guapilla Con to' mis hermanos nos vinimos de fiscalía Fue hijo la perra puro que comió comida Seguimos contrabando a los bandidos en la avenida Todas las guachas saben que son mías Son mías saben que son mías En la esquina de Nojitia Siempre vivo pa' la movía Todas las combis con Nike y Guadía Champion Jordan infilada Que mando un porro nunca a Jati va Siempre vivo a la policía A mí no me mire mal Ni me ponga cara criminal Andamos en la calle con puros de final A estos giles los vamos a afinar Saben que ahora terminar mal No me ponga cara criminal Andamos en la calle con puros de final A estos giles los vamos a afinar Saben como van a terminar El mercy, el mercy ma Dímelo guardo Que mando el bastardo A los bastardos Ni ahí con los bastardos Si tiramos pa' arriba O nos quedamos acá abajo Solo va a tardio En la esquina En la avenida En las portales Donde suenan los metales El mercy ma' El mercy ma' El mercy ma' El mercy ma' No me pongan ca' El mercy ma' Gracias por ver el video.